¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva previa Atlético de Madrid-Villarreal mañana 19.30 horas, 7 y media de la tarde en el Estadio Metropolitano segundo partido de la temporada y segunda prueba, esta vez más importante creo que la que vivimos en el colisón de Alfonso Pérez la semana pasada solventada magníficamente con algunos errores, algunos fallos que me recordaron a cierta etapa del año pasado sí, pero creo que se solventó de una manera espectacular la cosa es repetir otra vez lo mismo, adaptándolo a un rival de mayor importancia como es el Villarreal por eso Simeone se plantea hacer algún cambio en el once para al final poder hacer frente a lo que te va a poner el Villarreal encima de la mesa es un partido importante, es un partido que la verdad tengo muchas ganas de ver y tengo ganas de ver sobre todo la exigencia con la que el Atlético de Madrid sale al estadio primer partido en casa de la temporada, una temporada que visto lo visto en la pretemporada y en el primer partido del año oficial pues pinta bien, pinta ciertamente ilusionante dale a like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras en los comentarios apoyad estos vídeos ¿vale? que no cuesta nada y aunque no sean los más vistos pues ya sabéis, como las ruedas de prensa, los que os gusten que haga esto y no solo en partidos importantes, pues ya sabéis, me la apoyáis ahí y listo bien, vamos a empezar un poco hablando del Villarreal ¿vale? vamos a hablar del Villarreal, estaba empatado a puntos con el Atlético de Madrid hasta hace nada que ya ha jugado el Betis y ha ganado pero aquí vemos Villarreal y Atlético de Madrid un partido jugado, uno ganado, cuarto y quinto tres goles a favor, tres puntos y cero goles en contra ¿vale? se enfrentan estos dos equipos o sea que el Atlético de Madrid perfectamente si gana por más de... bueno no, perfectamente si no gana el Madrid y tal, podrían ser líderes si se da una serie de resultados, podría ser líder otra jornada más hablando del Villarreal, ha hablado Una y Emery este año creo que voy a implementar, si puedo alguna palabra ¿vale? del entrenador rival a ver qué dice del Atlético de Madrid ha dicho esto en rueda de prensa mañana el reto es mayúsculo jugamos contra un equipo ya no es... es muy repetitivo hablar de las virtudes del Atlético de Madrid las virtudes del crecimiento de ese club que ha tenido en prácticamente 12 años ha sido tremendo entonces ahora estamos hablando de jugar otra vez contra la élite española la élite europea y la exigencia máxima añadido a eso a la pretemporada que han hecho que ha sido una pretemporada de jugar pocos partidos pero muy contundentes y el inicio también ha sido muy contundente entonces pues un... un mix de lo que... de cómo nos sentimos nosotros y qué es lo que vamos a encontrar enfrente bueno pues estas son breves palabras de Unai Emery sí que es verdad y sí que es cierto que Diego Pablo Simeone le ha puesto por las nubes en la rueda de prensa por cierto, os la dejo por aquí para que vayáis a verla interesantísima rueda de prensa ha dejado pildoritas Diego Pablo Simeone, tema Griezmann tema de cierre de mercado jugadores que quieran irse y tal bueno, una vez centrados ya en el partido espero un Atlético de Madrid pues eso, centrado en el que se compitan los partidos hasta el final una cosa que no me gustó del partido contra el Getafe fue esos últimos 15 minutos del primer tiempo en lo que, a ver, lo pasamos mal entre comillas nos encerramos atrás no sé quién dio la orden para cambiar ese chip echarse para atrás y empezar a pasarlo un poco mal esto no es el Getafe con todos mis respetos para el Getafe no van a estar peleando por el descenso van a estar peleando por competiciones europeas con lo cual no vale de centrarse es un equipo, el Villarreal que está haciendo las cosas muy bien es la realidad a mí me gusta me gustaba mucho el año pasado ver a Villarreal y este año igualmente me gusta tienen ahí la duda de ver si Foyt pasa algo vuelve vuelve Loschelso, por ejemplo Gerard Moreno ETC tienen un buen equipo unos buenos jugadores esto no es el Getafe aquí las distracciones se pagan también te digo una cosa algo que no me gustó fue, por ejemplo los laterales carrileros ETC ¿vale? Molina en estadísticas hizo un buen partido que mucha gente me lo ha echado en cara esta semana ¿no? no, por eso es que Molina pero mira las estadísticas sí, me parece bien o sea, las estadísticas perfecto lo que tú quieras pero por sensaciones a mí no me terminó de gustar el partido de Saúl por ejemplo que ahora pinta a suplente fue bueno sí pero quizá le vi un poco demasiado echado hacia adelante sí que es verdad que Reinildo le cubre las espaldas a Saúl Ñiguez pero le vi quizá demasiado echado para adelante y que le costaba volver hizo un partido serio y tal arriba sigo esperando lo mismo la misma contundencia Morata Joe Félix quiero ver más Alemar por ejemplo también que me gustó como lo hizo el otro día pero quiero ver más Alemar un coque que espero que poco a poco siga cogiendo el buen ritmo que llevaba en pretemporada un llorente que había una estadística que el otro día en el partido contra el Getafe se acercó más veces a la línea de fondo en un partido que en media vuelta del año pasado ¿no? algo así no era tan exagerado pero que que tenía unas estadísticas increíbles comparadas con las del año pasado seguid viendo ese central libero llamado Axel Witzel central libero llamado Axel Witzel porque yo sigo pensando que no va a variar muchísimo el once del Atlético de Madrid y sobre todo eso ¿vale? cabeza cabeza no de concentrarse vamos a seguir intentando jugar el balón aunque sea de primeras porque algo que vi en el partido del Getafe es que sí lo que nos dimos cuenta todos en Turín por ejemplo en el partido contra la Juventus es este equipo parece que reparte juego juega tal no sé qué bien perfecto pero hay que hacerlo con cabeza y tenemos una forma un poco diferente lo que es ver este año un juego asociativo que es la recibo la suelto máximo un toque ¿no? esto de Gustavo López parece que está entrando a la cabeza me gustaría seguir viendo a ese Atleti ¿no? ese Atleti que sí que sepa jugar con el balón en los pies que para mí es muy importante dado los jugadores que tienes y la calidad de futbolistas que tienes creo ¿eh? creo yo al contraataque lo que tú quieras pero al contraataque no es encerrarse atrás y salir corriendo después no es también jugar el balón pillar desprevenido al contrario robarle un balón y salir por patas incorporarse Saúl incorporarse Marcos Llorente Lemar Joe Félix Morata Griezmann cuando salga Correa Cuña Carrasco en su momento ¿vale? tenemos mucho potencial ofensivo y en defensa si mantenemos la calma creo que puede salir bien y puede ser un buen partido vamos con el once ¿vale? el once que es lo que lleva ensayando toda la semana Oblak en la portería bueno el otro partido pues obviamente es que no se le vio a Jan Oblak de hecho lo tengo en la liga del Biganger de aquí del canal y bueno no sé por qué lo puse tengo que buscarme otro portero porque no creo que el Atlético de Madrid sea tan exigido este año o a lo mejor luego me trago mis palabras y sí que es exigido pero bueno la cosa cuanto menos puntuación haga Oblak en el sentido de que va a ser desapercibido mejor para el Atlético de Madrid en la banda derecha tenemos a Molina de nuevo que otro partido más que tiene que adaptarse o terminar de tener algunos conceptos con sus compañeros pero que oye yo le doy la confianza y al final creo que va a acabar siendo una pieza importantísima en el Atlético de Madrid el central por la derecha vamos a poner a nuestro querido Montenegrino Stefan Savic con una contundencia espectacular que tuvo el otro día alguna ida de olla vale algún iba a sobrepasar alguna alguna acción pero por lo demás estuvo bastante bien Bitzel insisto en fijarse en el central libero este que se han inventado ahora vale que suba en medio el campo estos dos le cierran y al final acaba siendo como una línea de cuatro de acuerdo sigo diciendo y recalcando que os fijéis en eso porque es bastante interesante aquí tenemos a nuestro Rey Lindo Rey Nildo Rey Nildo sí señor que iba a poner Rey Lindo nuestro Rey Nildo que la verdad poco más que decir gente poco más que decir la contundencia la rapidez todo para mí es la revelación del año el Rey Nildo porque es una locura aquí sí que es verdad que el otro día probó con bueno salió a jugar Saúl pero creo que en un partido de máxima exigencia de más exigencia que el Getafe creo que va a ser Carrasco según lo que ha probado esta semana pinta Carrasco titular yo siempre he hablado que a Carrasco le cuesta un poco entrar cuando entra de suplente le cuesta un poco entrar en los partidos porque tarda un poco cuando entra de titular nada todo puede ser que tenga un buen partido o un mal partido y que me tenga que tragar también mis palabras pero creo que va a ser así en el medio del campo vamos a tener a Coque yo creo que que va a ser de aquí para arriba el mismo el mismo once que el otro día aquí vamos a tener a Llorente por cierto no he dicho la convocatoria bueno ahora tengo que decirla vale se me ha olvidado me he ido a hablar y se me ha olvidado bien Marcos Llorente y por aquí Alemar aunque tengo que deciros que yo aquí pondría a Griezmann para probar vale aquí pondría a Griezmann para probar y que al final se sume al ataque Griezmann y que acabe Griezmann por esta banda y Joao por la derecha y Morata en punta única porque lo de arriba pinta que va a ser Morata titular indiscutible al menos hasta que siga metiendo hole y el menino de oro Joe Félix que la verdad también tengo muchas ganas de verle y tengo muchas ganas de que siga vale esto ya sabéis que luego se convierte en una 4-4-2 porque Carrasco se incorpora al ataque y al final acaba siendo esto con Rildo aquí y Bitzel un poco subiendo al medio del campo vale también para ayudar en esa salida del balón porque es un jugador con mucha calidad me he saltado la me he saltado esto la lista de convocados Gervich Oblak en portería Jiménez Lodi Molina Savic Felipe entran Felipe y Jiménez en la convocatoria Mario Hermoso Reynildo Condou así que poco más gente no voy a hacer porra porque sabéis que no la hago la hice el otro día porque era el primer partido pero si queréis me dejáis vuestras opiniones sobre el partido aquí en los comentarios le dais un like y puede ser que mañana nos veamos en el Metropolitano puede ser vale puede ser no lo voy a anunciar muy platillo pero probablemente estaré por ahí vale un beso muy fuerte y habrá vídeo mañana por la mañana nos vemos nos vemos